saludos comunidad de mundo virtual bueno ayer fue un día de actualizaciones del juego king of duel se sacaron varias cosas nuevas entre ellas está la biblioteca que estamos ahorita que nos muestra todas todas las cartas que hay disponible en el juego y qué cantidad hay de cada uno ya lo que le falta es ordenarlas correctamente este ejemplo de legendaria a comunes fíjense que acá la legendaria solamente y estar disponible en todo el juego desde que inició esta del cofre que también estoy buscando uno para comprarlo hay solamente 35 es muy bueno muy bueno no se consigue en el mercado y bueno del resto de las cartas vemos que hay 400 que son las cosas las raras las comunes 400 también a cada carta tiene una cantidad específica ok que se han ido generando fíjense que estas cartas aún no tienen no se han emitido ninguna no aparece cantidad igualmente está esto si no me equivoco la del pase de batalla que ya se puede adquirir a través del toque fusion que está en preventa está acá en el pack de visitar que ahorita lo vamos a abrir también por eso hay 14 ahorita cuando hablamos de nosotros tenemos 15 está la del pack de husky y está la del pack de th gaming el resto si son cartas netamente del juego y no se compra con coca está multimax este combo que es muy bueno solamente hay 11 de la amarilla 44 de la roja de la morada y 18 de la roja y 36 de la verde todo este combo es muy bueno en el juego bueno vamos un momento al disco de king actual tenemos estas actualizaciones que están acá que fueron las que anunció la vino dice buenos días queridos de lista listo para la presentación de hoy función toque función destaca pase de batalla preventa del toque función para que este estrella de ascenso artículos de torneo nft de correcciones errores y mejoras visuales si nos vamos al juego le damos inicio cuando tú entras acá para comprar el toque fusión simplemente le das este botón que dice toque en función solamente puedes comprar 20 toquen por cuenta coloca la cantidad cada 20 te das comprar y confirma ok a lo que confirmes automáticamente estarás pagando 5 suajay por cada un toque fusión quiere decir que vas a pagar 100 hay por 20 toques fusión que van a llegar directamente a tu cual es de hay ok no van a llegar a tu perfil a cada tu cual en el juego nos van a llegar directo a la cual es dejar como los tengo yo en iguales vamos a buscarlo acá como uno tiene mercado porque se está haciendo una preventa interna en el juego todavía no parece el precio entonces tengo que buscarlo por el buscador fusión 20 toque ok si revisamos lo que actualmente tienen toque serían las cuentas del juego que son donde están llegando la compra del pase de batalla la vino que es de donde están saliendo los toques para la preventa que es el cero del juego y el resto bueno ya son jugadores fíjense que cada uno tiene 20 20 20 10 31 ok no hay personas que tengan más de 20 y aquí del número 3 hacia abajo que son los que han ido comprando y bueno otros que lo han ido usando que son los de trabajo entonces seguimos acá entramos ya saben que el toque fusión se compra acá luego tú tienes el toque fusión puedes comprar el pase de batalla el pase de batalla cuesta 10 toques fusión y debe ir cumpliendo cada una de estas misiones diariamente hasta llegar a la séptima que te otorga esta carta que es un nfc limitado ok luego podrás comprar más pase de batalla para ir obteniendo nuevos nfc pero tienes que ir completando el primero que no completa el primero no puedes completar el resto piense que este nivel cero luego viene el nivel 1 nivel 2 nivel 3 te va otorgando nuevos nfc limitados entonces mi cuenta actualmente tiene 2.452 de peck le recuerdo que el de peck en lo que regula tu recompensa en los cofres vamos a abrir rapidito los cofres para que sigamos viendo las actualizaciones y llegamos a este punto donde vemos el pack de racing estar que ya está en venta por 5 dólares pagados en estar pronto si necesitas comprar esta prop te vienes acá a la pool yo siempre uso las pool porque te consiguen mejor fuerza buscar esta pro busca su ajay ahorita no tengo ejemplo si vas a comprar un estar prote sale en 7.4 o ajay ok si vas a vender esta prop te salen 7.4 yo voy a vender ahorita porque ya compré el pack y está esperando una subida para vender ok tengo que aprovechar todo ok bueno seguimos acá ya yo compré mi pack ya no tengo el inventario le recuerdo que tus tickets te dan diferentes recompensas 4 por 120 hb de un por ciento un hb de dos dólares cuesta pagando el cofre y lo puedes comprar de manera inmediata y llega a tu inventario igual el pack de hacking que lo pagas con book el pack de chica micro pago el toque de ese huevo que es el mismo de chica me el de bowler y el samurai si lo pagas directamente con copia de aquí salen los nfc le recuerdo que en el rojo está la legendaria en este pack consigues el cofre que he nombrado muchos vídeos y en ésta consiguen la legendaria acá tiene el mercado alquiler aquí tiene el mercado de los jugadores donde venden sus cartas aquí tiene la compra de sobres que donde estamos ahorita el inventario que donde están todas tus cartas y si quieres rentar simplemente le explica acá o la vendes o la reina ok ahora no vamos a objeto y fíjense que tengo acá el pack de visitar le damos a abrir y me salen tres cartas raras dos comunes y la carta de richie estar pero no me salió la guitarra ojo no me salió la guitarra eso es que tengo que abrir otro pack para buscar esa guitarra eso lo vamos a hacer después ahora vamos a abrir el cofre de bronce y el cofre de plata vamos a abrir los cuatro euros tenemos 79 con por fin tenía semanas de media racha 104 cop tengo cartas comunes talismanes comunes y cartas raras de la corona ahora vamos a abrir los de plata tengo 64 cop y cartas comunes ok al cofre traje dos cartas bueno vamos a actualizar nuevamente la página ya vimos lo que es el pase de batalla ya vimos lo que es el toque fusión ahora vamos bueno tenemos nueva imagen atrás también lo vamos a alistar ok en este taking tenemos lo que es donde tú metes cop verdad para recibir pique de recompensa y el otro que es el toque fusión donde tú metes toque un cop para recibir toque fusión semanalmente cada semana se va a entregar 15 toque pero esto no funciona así ok estos toques pueden aumentar según la participación en la pura es un poquito compleja lo que aplicó a cada la vino que existe el post vamos a traducirlo le va a ser un poquito largo ya que hay varias cositas que debo ir mencionando este no es como buscarlo acá está casi es como buscar la parte más importante que porque el foge largo vamos a buscarlo la cantidad de fusión se distribuirá semanalmente se basa en esta red 3.000 cop o menos se hace que más 3.000 cop se entregan 15 toques fusión se queman 3.000 un cop a 6.000 cop se entregan 30 fusión se entregan se queman 6.000 1 a 9.000 toque co se entregan 45 fusión y así sucesivamente que quiere decir que 9.000 1 a 14.000 se van a entregar no sé de 60 toques hasta llegar al máximo que son 225 esto va a mantener un control en el top o va a mantener un control en el toque esta misma fórmula de más cara que se va a aplicar en el juego victor boni en la en la pool de huesos para pico eso es lo que se viene ya lo ya lo que hemos implementado acá por la vino en su juego entonces cuando se quemará la estaca el porcentaje correspondiente a la quema de el cop se tomaría en base a la tasa de inflación promedio es decir que la cantidad es inferior a 3.000 cop se quemará el 100% de los toques con usados en esa puerta ok y si es superior a 3.000 utilizará una regla de calcular la cantidad de usuarios activos que han completado la misión semanal multiplicada por 5 ok pero quiere decir que se toma un número promedio de lo que se ha generado en cop durante la semana y se aplica una fórmula que te va a decir o sea le va a decir al sistema si quema el cien por ciento que más el 80 o que más 70 o que más 50 y así sucesivamente y él lo aplica acá en una fórmula ok pero si nos vamos a leer tampoco no va a ser larguísimo el vídeo y no es lo que luego voy a hacer un vídeo netamente hablando de este que hablando de este post y cómo van a aplicar la fuerza ahora brincamos nuevamente para acá para el juego y ya saben si quiere conseguir toque puso simplemente metesco y si la relación no pasa de 3.000 todos los toques que se usan en esta tabla se van a quemar nuevamente la otra semana tendrás que meter nuevos toques para generar nuevamente fusión y piense que semanalmente sólo se va a generar 15 porque hasta ahora solamente hay tres personas participando en esta tabla piense que si no pasa de 3.000 estos 500 que están acá se van a quemar estos y que están acá se va a quemar y si pasa de 3.001 hacia arriba bueno se quemará un 80% un 90% y el resto quedará acá pero necesitarás meter más para continuar ok piense que el toque creado en la semana son 11.397 com intentando la respuesta aquí abajo ok también nos habla de el staking de cop para ti que de recompensa ok esta estaca seguirá funcionando de la misma manera pero tendrás dos cambios importantes el número de entradas a repartir se incrementará considerablemente la recompensa será la siguiente 40 por ciento de la posibilidad obtener unas llaves más adelante se explicará cómo funcionarán 20 por ciento probabilidad de otorgar una tarjeta que no sea nft del juego esta tarjeta pueden ser luego graciadas para crear el nft 10 por ciento de tarjeta nft 10 por ciento probabilidad de obtener esto que en book 10 por ciento posibilidad de tener te ha llegado a mi 5 por ciento de obtener nuevos toques en pm está pro hueso 4 por ciento obtener con el número aleatorio un hueso excelente un por ciento para obtener toque en hvd el número 0.55 dólares por cada 300 ha apostado obtendrás una llave este número podría cambiar dependiendo la estabilidad económica de 300 pop obtienen una llave si tienes 937 llave esta llave se va a utilizar para abrir los cofres es realmente esto entonces luego a un vídeo hablando netamente de este post ahora vamos a continuar viendo lo nuevo vamos al mar que ya explique todo lo del mar que el ranking es igual los planes aún siguen igual el clásico bueno todavía no lo aplico por eso algo vídeo el este que bueno ya saben que está el este skin de cop para ti que aquí no se quema el cop y tenemos el cop para fusión aquí si se quema el cop y recibe el toque en fusión que se usa para los pases de batalla que están acá ok ya sabemos la libre de la biblioteca donde están todas las informaciones de las cartas ya generadas en el juego dice la cantidad de cada una y vamos a ver la carta está acá todo en los actualizados tengo que buscar esta carta de esta carta la de buscar aunque todavía se ve que no se nos han generado ninguna y aquí todavía no se ha actualizado 15 porque yo acaba de abrir una entonces vamos al casino vamos a probar casi así no le damos play yo voy a apostar un cop de los 247 y y a ver qué gano bueno luego voy a traer un vídeo directamente con el staking de web de cop que tuve que cerrar acá pues ahí está presentando problemas con la wallet científica 1 se me da la compra la venta de esta pro no lo puede hacer tampoco y bueno terminó el vídeo cualquier pregunta cualquier duda a los comentarios bien todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego